¿Cómo puedes hacer de $500 a $4,000 dólares este mes? Primero, antes que nada, me llamo Karen y llevo 7 años ganando dinero desde mi casa Y ahora te voy a estar enseñando rápidamente cómo puedes hacer ¿Cuántas horas al día te la pasas en las redes sociales? Yo me pasaba 2, 3, 4 horas en las redes sociales ¿Qué tal si inviertes ese tiempo y al mismo tiempo puedes generar un ingreso desde tu hogar? ¿Cómo? Publicando, promocionando los productos y la oportunidad de negocio de mi casa ¿De qué compañía te hablo? Se llama Eatworks Y es una compañía especializada en diferentes tipos de productos Pérdida de peso, tonificación y reafirmación del abdomen Personas que les gusta el café y quieran bajar de peso, control de apetito, ansiedad Imagínate que 4 personas que tú conozcas quieran comprarte alguno de tus productos Primeramente, paso número 1 que es lo que... Vas a necesitar social o tax ID para la parte de los impuestos, ser mayor de 18 años Y una pequeña inversión de $149 ¡Ay, yo sabía que necesitaba dinero! ¡Ay, yo sabía que tenía que invertir! Ahora vamos a ver cómo tú vas a ese dinero que tú invertiste, cómo lo vas a recibir para atrás Por los $149 vas a recibir dos bolsas de cafecito de gasante Vas a recibir las gomitas y vas a recibir también lo que son las pastillas de 30 libras en 90 días Ya estás ganando ahí porque básicamente vas a obtener tus propios resultados personales si necesitas perder peso Entonces, son $149 dólares que estás invirtiendo Empezando y recibes esos paquetes los cuales te estaba enseñando Ahora lo próximo que vas a conseguir 1, 2, 3, 4 amigas las cuales quieran comprarte alguno de los productos Vamos a decir que 4 de tus amigas compraron cada una lo que son las pastillas de control apetito, las gomitas para la ansiedad Y lo que son las pastillas de 30 libras en 90 días por solamente $98 dólares So, amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4 Lo bueno que esto va directamente desde Warehouse de E-Works a la casa de tu amiga O sea, tú no tienes que hacer ningún ensamblaje, tú no tienes que poner nada en cajitas ni nada Sencillamente brindarle mejor servicio al cliente que vas a tener un entrenamiento para ello De ahí, tu esposo quiere iniciar el negocio, tu mejor amiga, tu mamá, tu tía, tu primo, cualquiera Alguien empezó, vamos a poner en este caso, el esposo Empezó el negocio junto contigo Pagó sus $149 dólares, recibió su kit que trae esto y esto Y por haber hecho eso, tú te vas a ganar $150 dólares Tú me vas a decir, ay Karen, pero que estaban poquitos, $150 dólares Bueno, solamente hiciste 4 ventas y una persona que hizo el negocio contigo Pero esto no termina ahí Vamos a decir que tu esposo hizo exactamente lo mismo que tú acabas de hacer Por esto te van a dar $350 dólares Eso se llama un bono Eso lo puedes repetir cuantas veces quieras Mientras tú entres a una persona en negocio Y esa persona entra a una persona en negocio 4 clientes y 4 clientes Esa es la fórmula mágica para ganar ilimitadamente $500 dólares Pero si tú ganas 3 veces $500 dólares No solamente vas a estar ganando $1,500 dólares Que es lo que la mayoría de la gente hace en un trabajo regular Pero también al mismo tiempo Si tú lo haces 3 veces La compañía te va a dar un bono extra de $2,500 dólares El cual te lo va a pagar en dos partes Eso sería $1,250 un mes $1,250 otro mes ¿Ok? Y sin contar que si tú haces eso La compañía te va a pagar un bono aparte De $500 dólares más Entonces, ¿está bueno? Empezamos ¿Quieres saber más? Déjame saber y mándame un mensajito que quieres saber más ¡Gracias! ¡Gracias!